La Biblia sí habla, es la Biblia la que habla del Padre, la que dice que existe un Padre. Es la Biblia, es la frasiología de la Biblia. Pues no es como dicen los mesiánicos, que esto es una cuestión mitológica, copiada a lo mejor de la mitología griega. Dan a entender eso, sobre todo estos mesiánicos de Centroamérica. Hasta donde están llegando, no solo judaizando a la iglesia, sino tergiversando total y groseramente, con una tremenda blasfemia, al mismísimo Hijo de Dios y al mismísimo Padre. Jesús no es producto, no es hijo de un soldado romano, es hijo de Dios. María engendró del Espíritu Santo. Eso es lo que enseña la Biblia. Y es mentira, también es mentira, cuando dicen que la Biblia la cambiaron, la cambió la iglesia católica. Señores, vamos a ver. En el siglo I, en el siglo II, en el siglo III y en el siglo IV, no existía la iglesia católica. Los curas no cambiaron la Biblia, no han podido cambiarla nunca en su vida. No han podido. Y en aquella época, en los primeros cinco siglos, seis siglos, no existían los curas. No, no existían. Ni cambiaron la Biblia. Ni la cambiaron el texto, el manuscrito, salido de la mano de los apóstoles, de los escritores, los autógrafos, no han sido cambiados. Se conservaron, hubieron copistas que conservaron muy bien los autógrafos. La palabra de Dios inspirada, que solo fue inspirada en los escritores originales. Los demás son copistas. Las copias, las versiones, no son inspiradas. Son copias, más de tres y cuatro mil están blasfemando, están engañando, están siendo engañados y engañan a todos esos hermanos con la circuncisión. Algo de lo que estaremos hablando aquí. Bueno, pues hablaremos de Jesús y la redención y lo que a él le costó la salvación, lograr la salvación del hombre y la redención y la restauración de todas las cosas. De todas las cosas. Esto es lo que tendrían que estar explicando casi todos los domingos. Los pastores, sacerdotes, obispos, diáconos, mesiánicos y todo el mundo en los púlpitos cada domingo. Vamos a ver una cosa en particular sobre la salvación y es lo que Jesús sufrió. Si Jesús sufrió, claro, la redención le costó. Muchas personas piensan, muchos creyentes piensan, la mayoría piensan, que la redención, bueno, que obró Jesús, después de todo no fue una cosa tan difícil. Eso de que subió sangre, de que lo flagelaron, de que sufrió mucho en la cruz y todo eso. No, no, no debió haber sufrido tanto porque como era Dios, como era Dios, pues no pasa nada aquí, no pasa nada. Era Dios, él tenía la fuerza, tenía el recurso o los recursos para hacerle frente a esa situación. Pero no han entendido, no han entendido la redención, lo que les sucedió. No lo han entendido y no se lo han entendido. Por cierto, debo decir aquí que Lucas 1, donde se habla del nacimiento virginal del Señor. Ese versículo no fue introducido por puras, ni lo inventaron, ni es producto de la mitología griega. No es producto de la mitología griega. Dios se encarnó, se encarnó en María. Su hijo, Jesús, el ángel de Yahvé, lo que en el Antiguo Testamento conocemos como el ángel de Yahvé, se encarnó. Se encarnó allí en el campamento. Entonces, sí, ese se encarnó, se encarnó en María la Virgen. Ella engendró, pero de Dios mismo, el Espíritu Santo. No pueden seguir negando eso, porque se están condenando. Se están condenando terriblemente. Están no solo judaizando, sino condenándose peor aún que los que traicionaron al Señor cuando Él estuvo en fidelidad. Tengan en cuenta eso. Y allí vemos a Jesús sufriendo y sudando como grandes gotas de sangre. Aquello no era una caricatura, era sangre. Era sangre. Muy bien, son las horas finales del Señor en este mundo, en su vida. ¿Y qué pasa con el Señor en ese momento? Que busca la manera de escapar. Sí, el Señor buscó la manera de escapar de aquella hora. ¿Por qué? Porque era muy difícil para Él. Era muy difícil para Él. Satanás le atacó y así millones de demonios estuvieron presentes allí, en aquel huerto, haciéndole sentir al Señor el horror de las cosas que iba el Señor a experimentar. Al momento, a las situaciones y a la condición por la que tendría que atravesar. Porque el Señor podía anticipar como persona que era, anticipar los sufrimientos y el padecimiento que iba a tener. Y Él, sobre todo Él, lo anticipaba con mayor fuerza que todos nosotros. ¿Por qué? Porque Él era santo, completamente santo. Bueno, ¿qué haría en esa hora? Como decíamos antes, los creyentes podemos creer. De hecho, así creen. Así se piensa. Que el Señor echaría mano de algún recurso para poder superar aquel momento, aquel momento de dolor, de sufrimiento. Después de todo, como que era Dios, Él podía hacerlo todo. No pasa nada. Sí que sufrió, pero bueno, Él es Dios y Él sabe las cosas. Y Él puede superar todo eso. Echaría mano de los recursos divinos, de su deidad, de su fuerza y su poder, para poder superar aquello, aquello que era horrible. Era el mismísimo infierno, los horrores del infierno, como estaremos explicando aquí. Y eso es lo que creen los creyentes. Y nada más lejos de la verdad. De sus recursos divinos, de su deidad, Jesús, para superar aquel momento, no pudo hacerlo. No pudo. No pudo recurrir a su poder divino, a su deidad, para poder mitigar, para poder superar aquellos momentos difíciles que nadie, nadie en esta tierra todavía ha pasado. Regreso. Cuando a Jesús comenzaron a acercarsele los momentos difíciles de la traición, el juicio, el interrogatorio que le hizo, le hicieron Caifás, Anás y toda la clase sacerdotal espiritual. Cuando a Jesús ve que se le acerca el escarnio, la burla, el dolor físico, el calvario, los momentos de terror, momentos de terror, como decíamos antes, allí en el Gexemaní se aglomeraron, se agruparon, se reunieron millones de demonios, millones de demonios, para hacer que Jesús no tomara esa cruz. Es como cuando algunos de nosotros, no todo el mundo, dice, he sentido una presencia de sacerdad. ¿Qué cosa tan horrible está presente el Señor? O nos visitan ciertos seres caídos, porque estamos en las cosas del Señor, en las cosas de Dios. Y esa presencia nos hace sentir o nos introduce en una condición, en un estado horrible de desolación y desesperación, de enajenación. Jesús sintió eso en una dimensión infinita. En una dimensión infinita. ¿Qué explicaremos ahora? Pues bien, cuando a Jesús se le comenzaron a acercar todos estos momentos. ¿Qué vemos en Jesús? ¿Qué vemos? Ah, el deseo de huir. El deseo de huir sube, sube allí al Gexemaní. Tres veces le pide al Padre, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa, le dice. Le dice al Padre, pásala. Y vuelve otra vez, busca a los discípulos, se da cuenta de que duermen, están rendidos, cansados, exhaustos. Y se va él solito, solo, Jesús, solo, y solo Jesús. No, no, sin Gandhi. Y sin estar felicitando a la Madre Teresa, que no sabes lo que haces. No sabes lo que haces felicitando al Papa Bautista. Yo soy bautista también del sur. Pero no se puede estar felicitando a un hombre caído, el cual a su vez felicita al Papa. Y lo califica como un gran hombre, de gran moral, amante de Dios, amante de Dios, un pedófilo. Por Dios, ¿qué haces? Regresamos. Y decimos que Jesús fue tres veces al Padre. Tres veces pidió lo mismo. Y nunca Jesús había hecho una cosa así. Nunca. Si él podía recurrir a su poder divino, como lo demostró en tantas ocasiones, ¿cómo es que ahora no puede? ¿Cómo es que ahora no puede? No, no puede, no, no puede. Se lo está pidiendo al Padre. Él, que siempre le había pedido tantas cosas al Padre, como cuando multiplicó los panes, ¿eh? Para dar de comer a la gente, a los que le escuchaban, no los que bailaban, no, los que le escuchaban. Como cuando él pidió al Padre resucitar a Lázaro. Dio gracias por ello. Y tenía poder, él lo decía, él lo decía. Bueno, resucitó a Lázaro, como cuando también le dio la vista al ciego. Tenía poder, resucitó a otros. No podía ahora Jesús evitar la cruz, evitar el Calvario, evitar todo aquello. No, no podía. Si iba a obrar la redención, la salvación, la restauración. No podía, no podía recurrir a su poder divino, a su deidad, para pasar por alto, para obtener la victoria en aquel momento, para mitigar, disminuir, aligerar el dolor, la flagelación, el sufrimiento, la locura que iba a empezar a vivir. A vivir, sí, no podía. ¿Por qué? Porque solo el hombre, solo un hombre, el hombre Jesús, puede y podía realizar la redención. ¿Por qué? Porque un hombre fue el que pecó en el Edén. En el Edén se transgredieron las leyes de Dios. Y como decimos en ese otro vídeo, que se llama El pecado, tiene por título El pecado, lo que sucedió en el Edén no fue un error, ni una falta de experiencia. Lo que sucedió en el Edén fue una decisión, se tomó una mala decisión. Fue una decisión, un hecho tomado a conciencia, donde se violaron las leyes de Dios y se introdujo en la creación de injusticia. Eso fue lo que sucedió en el Edén. Un hombre, un hombre cayó, un hombre pecó, un hombre se rebeló, un hombre transgredió. Pues un hombre ha de pagar la culpa. La sentencia, la sentencia que había, la sentencia que había sobre ese hecho, sobre esa rebelión, era la muerte eterna. Muerte eterna no significa extinción, no significa desaparecer, significa estar separado de Dios eternamente, al infierno, a la condenación. No, esa era la sentencia que había sobre la ley quebrantada. El día que de él comieréis de ese fruto, el día que de él comas, el día que quebrantes ese mandamiento positivo, era un mandamiento positivo. El día que lo hagas ese día, la sentencia será muerte eterna. Y quien va a pagar esa sentencia, porque la sentencia es eterna, es una sentencia de naturaleza eterna. ¿Qué significa eso de eterno? Significa que la ley que se quebrantó era una ley de naturaleza y de origen eterno. Eso es lo que significa, porque esa ley, esas leyes, como todas las leyes que sostienen el universo, son leyes morales. Vivimos en un universo moral. Cada día lo experimentamos. Y la cruz, por eso, fue, tiene como base, fue clavada sobre una base moral. Sí, sí. Pues el universo es un universo moral. ¿Por qué? Porque el Dios que lo creó es un Dios moral. Un Dios moral. Y Dios no puede crear algo que no esté de acuerdo con su propia esencia. Dios no crea algo distinto de sí mismo. Cuando crea algo, cuando algo sale de la mano de Dios, cuando algo sale de su propio interior, siempre lleva ese emblema, siempre lleva esa característica que es un hecho moral. Por eso el universo es un universo moral. Por eso toda nuestra sociedad se sustenta sobre lo bueno y lo malo. Es que si no, no tendríamos ni policías, ni jueces, ni cárceles, ni ejércitos. Si no fuese así, si no fuese así, pero ¿por qué es así? Porque el universo es un universo moral. Existe lo bueno y existe lo malo. Existe lo correcto y existe también lo incorrecto. Existe lo santo y existe lo profano. Es un reflejo de un ser moral sobre el cual no se puede pasar. Y ese ser moral es eterno y sus leyes son eternas. No, no, esto que creen los creyentes de hoy en día y que les dicen, les dicen por ahí las vacas sagradas, les dicen, no, no importa. ¿Que te hacen tatuajes? Ah, no pasa nada. ¿Y tú qué? ¿Tú adulteraste? Tranquilo. Si perdonó a David, ¿cómo no te va a perdonar a ti? Y aluden a David y no saben bien, estas vacas sagradas, el peligro que corrió David por todo esto. ¿Que tú qué? ¿Los pantalones bien apretaditos? ¿Vas media desnuda en la iglesia? No pasa nada. Tú eres salvo, ¿verdad que sí? Bueno, Dios que aguante. Dios que aguante. Aquí de moral nada. Portarnos bien, código civil y penal y con eso suficiente. Una buena vida. No, pero una buena vida no es una vida cristiana. La vida cristiana es otra cosa. Es vivir en santidad. Por eso le dijo que el Señor, a muchos que pretendían entrar, que mostraban un currículum bastante bueno, cristiano, evangélico, bíblico, les dijo, yo no admito eso. Apartaos de mí. Nunca os conocí. No, no, porque los conoces que no los deja entrar, ¿eh? Entiéndase bien la expresión. Bueno, regresando. Regreso. Decimos que un hombre fue el que cayó y tomó una decisión. No fue un error, ni fue una falta de experiencia. Porque en un estado como el de la creación original, donde no existe, donde no existía el pecado, no existen los errores. No existe la falta de experiencia. Solo existen las decisiones. Era un mandamiento positivo. Tómese en cuenta eso. Bueno, pues, la ley quebrantada era una ley moral, era una ley eterna. Era una ley eterna, sigue siendo eterna, sigue siendo válida esa ley. Todas las leyes que sostienen el universo son leyes morales eternas. Se ha quebrantado una ley eterna porque es el reflejo de un ser eterno e infinito. Por lo tanto, la sentencia, que es lo que tratamos de explicar en este momento, era una sentencia de naturaleza eterna. Cuando el Señor dijo, cuando el Señor dijo, 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 de cierto morirás. Esa, la sentencia a la ley quebrantada era también eterna. ¿Quién puede pagar eso? ¿Quién lo paga? ¿Qué hombre? ¿Qué hombre tiene la condición física, mental, espiritual para pagar una sentencia eterna? Ninguno, hombre, ninguno. No me estén sacando ahora a estos señores que tienen un lado bastante oscuro, que lo sabemos desde hace muchos años. Porque, bueno, que la ley quebrantada era una ley moral, una ley eterna, y por lo tanto, eso tenía que ser pagado. ¿Quién paga la sentencia? ¿Quién la paga? ¿Quién? ¿Quién? A ver quién. ¿Dios mismo? No, la sentencia recayó sobre un hombre de carne y hueso, con sangre. Y ha de pagarlo un hombre también. Esa sentencia ha de pagarla, un hombre de carne y hueso. No Dios. Dios no ha quebrantado ninguna ley. Por lo tanto, Jesús, como dice y enseña, por ejemplo, Hebreos, Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 4 y 5, 3 y 7, bueno, todo libro de Hebreos, como se enseña, el redentor tenía que ser un hombre también. El que tenía que pagar la sentencia era un hombre de carne y hueso. Puro hombre, hombre, puro, purito hombre, sin echar mano de recursos divinos, porque entonces la redención no la está obrando un hombre, la está obrando un Dios. Es decir, que Jesús tendría que ser una mezcla, un híbrido entre Dios y hombre. No, Jesús no era un híbrido. Era perfecto hombre por un lado, por un costado. Y por otro era perfecto Dios, sin mezcla alguna. Y quien está en el jexemanía en ese momento es un hombre. Y quien tiene que hacerle y darle la cara al diablo, de hacerle frente a la situación, él tiene que ser un hombre, sin echar mano de los recursos divinos. Por eso, sudó sangre, sudó sangre, con todos esos demonios presentes allí, el infierno estaba allí, tratando de evitar que él fuera a la cruz. Por eso, el Señor, el Señor que siempre había pedido al Padre, Padre, dame esto, Padre, dame lo otro, Padre, dame los panes, Padre, resucita a Lázaro, Padre, resucita al hijo de la viuda de Ñaín, Padre, esta agua en vino, Padre, el Padre siempre le había oído, el Padre siempre le había escuchado, el Padre, el Padre que había dicho, había dicho en dos ocasiones, este es mi hijo amado. No, los curas no inventaron eso. A ver, mesiánicos, eso no es mitología griega. ¿Eh? Están blasfemando al Señor, aparte de que califican al cristianismo de maldito. Veinte siglos hemos tenido de cristianismo maldito. Para que vengan ustedes ahora a circuncidarnos y a decirnos que el cristianismo no. ¿Qué están haciendo, señores? Están condenando. La Biblia es clara en todo esto y los hermanitos se aborregan, claro, se aborregan todos porque no saben. Y los están cumpliendo la profecía que dice que muchos, es decir, la mayoría serían engañados al final de los tiempos. Lean la Biblia, por favor, y créanle a la Biblia, no a estas vacas mesiánicas y vacas de Bazán y vacas, vacas evangélicas cristianas que están llevándose al infierno un montón de gente. Sí, evítenlo, lean la Biblia, lean la Biblia. Dios el Padre lo dijo, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. A él oí, es a él, el Señor lo dijo a él y no a otros. No hay otros mediadores, no hay otros corredentores. Y el púlpito, el sagrado, no es para estar, no es para estar nombrando a políticos de fama internacional. Ni siquiera para estar nombrando a otros ministros, no es para estar nombrando a filósofos, a militares famosos. Este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Tantas veces que el Padre escuchó a su hijo amado, a él unigénito, el único. No hay otro de esa especie. Tantas veces, y ahora en el Hexemaní, en el Hexemaní el Padre tiene una respuesta negativa para su hijo. No puedo, hijo, no puedo pasar esa copa, porque es negarnos. Sería negarnos a nosotros mismos, porque la ley quebrantada es un reflejo de mi esencia. No es una ley puesta ahí, dejada, a su suerte. No, soy yo mismo. Por cierto, que el universo no está formado por leyes que han sido abandonadas y dejadas ahí. Esas leyes necesitan que sean mantenidas. Es Dios quien las mantiene. Esas leyes están puestas, creadas y puestas, pero alguien las tiene que mantener. Porque si no, no funcionan. Como no funciona nuestro organismo, si no lo alimentamos exactamente igual. Bueno, una respuesta negativa tiene el Padre para su hijo. No se puede. No puedo ir contra mis leyes. No puedo ir contra mí mismo, contra mi esencia. Tú tienes que cargar con el pecado, porque hemos quedado de acuerdo. Tú quieres hacerlo. No solo yo quiero que tú lo hagas, sino que tú quieres hacerlo también. Jesús no estaba coaccionado, no estaba obligado. Él lo dijo, yo pongo mi vida porque quiero, porque quiero ponerla. Porque Él también es Dios. La persona de Jesús, la persona es Dios, tiene Deidad. Él también quiere redimir la creación. Quiere vindicar, vindicar la ley moral de Dios, su santidad. Es que Dios se llama amor. No, en ninguna parte de la Biblia se dice que el nombre de Dios es amor. No, les han engañado. ¿Cómo llaman? ¿Cuál es el nombre de Dios en la Biblia? Bueno, ya sabemos, no, ya ve. Ya ve, ya ve, ya ve. El existente, la eterna existencia, el Altísimo. Sí, sí, hay otro nombre. Ya ve, de los ejércitos. Vale, muy bien, ok. Hay otro. Hay otro. ¿Cuál es su nombre? El Santo. Sí, sí, con mayúscula, porque es un nombre propio. No común, no, no. A Dios se le llama el Santo. ¿Y qué más se dice? Que habita en amor. No, no, no. Dice eso la Biblia. Dice que habita en santidad. ¿Saben que la santidad es el atributo? Es ir contra su propia, su propia ley. No puede ir contra su propia santidad. No puede, no puede. En Dios pesa tanto su amor como su santidad. En Dios, todos los atributos de Dios, que son muchos, muchos más de los que están registrados en la Biblia. Muchos más de los que están registrados en la Biblia, que son unos cuantos ya, todos sus atributos pesan lo mismo, tienen el mismo calibre, la misma magnitud. Todos sus atributos tienen el mismo alcance, la misma repercusión. Dios pesa tanto su amor como su santidad, como su justicia, como su bondad, como su benignidad, como su templanza, etc., etc., pesan todos igual. Dios no es solo amor, es santo. De su santidad se desprende su rectitud y de ella se desprende su justicia. Su justicia, claro, claro, esto no les gusta, no, porque uff, uff, esto, esto me tendría que quitar los tatuajes, sí, sí, tendría que dejar de beber, sí, sí, tendría que quitarme estos pantalones, sí, sí, tendría que peinarme como un hombre, me tendría que vestir como un hombre, sí, sí, y así, y así. Y tendría que quitarme este pecadito, y tendría que hacer algunas otras reformas, tendría que dejar de ver a los Simpsons, tendría que dejar de ver al Harry Potter, y tendría que cortar con la televisión, el televisor, con estos programas, tendría que cortar con estos que van alabando al Papa, al Buda, a todos los demás, y ser una persona como antiguamente eran los creyentes verdaderos, eh, como eran antiguamente, desde hace 200, 300 años hacia atrás, sí, sí, bien. Dios no puede divorciar su amor de su justicia, no puede, tú, Jesús, hijo mío, y mi hijo amado, hablando del Padre, tienes que ir, tienes que hacerlo, tienes que vindicar mi justicia, que fue lo que se perdió en el Edén, en el Edén, cuando el hombre pecuno se volvió bruto, no, no, él sabía fabricar instrumentos musicales, sí, sí, allí mismo, en el mismo Edén, casi, en la puerta del Edén, fabricaban instrumentos musicales, fabricaban casas, artefactos, llegaron a construir también materiales de guerra, todos eran muy inteligentes, sí, sí, muy, mucho, como hoy en día, sí, sí, como hoy en día, muy inteligentes. Pero, ¿qué fue lo que se perdió en el Edén? La justicia, y Jesús vino, primero a cumplir esa justicia. Un hombre, no, no, cuando él cumple, cuando él cumplió la ley, nadie diga, ni les hagan creer a usted, que él la cumple como Dios, porque como es Dios, es perfecto, él puede cumplirla, no, la cumplió como hombre, Dios mío, sí, en eso consiste la redención. Un hombre perfecto tenía que pagar la sentencia, la sentencia no la podíamos pagar ninguno de nosotros, porque no somos perfectos en ningún sentido, ni física, ni moral, ni mental, ni espiritualmente. Tenía que pagar la sentencia un hombre perfecto, físicamente, moralmente, mentalmente. Espiritualmente, ¿dónde estaba ese hombre? Tenía que venir de otro lugar, pero ser verdadero hombre, la misma genética nuestra, el mismo ADN, humano. Jesús, el Hijo de Dios. Él era perfecto, él sí podía pagar, vindicar. Esa sentencia, que como hemos dicho, era eterna también, para siempre. El infierno, para siempre, la condenación, para siempre. ¿Te has dado cuenta? Se habla de este Jesús en el cúlpito, se le alaba y se le adora en el cúlpito, lo están haciendo. Sí, 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 hablan de eso, ¿no? O pasan más tiempo desestresándose. Yo vengo para que el Señor me dé. Yo vengo al culto para que el Señor me dé. Emociones y emociones, pura catatimia, amigo. Todo filio, nada fóbico, no, no, claro, claro. Nada matemático, no. Bueno, pues eso, exactamente así sucedió. Sucedió, Jesús fue como hombre, solo, como hombre, tuvo que enfrentar toda la oposición que tenía por delante y el jeximenismo. Porque un hombre tenía que pagar la sentencia, un hombre tenía que ser el redentor, un hombre de carne y hueso, tal cual como tú y como yo. No, sin recurrir a los, a la fuerza de su deidad, al poder divino, no pudo, porque entonces no está obrando. No es un hombre el que obra la redención y tenía que ser un hombre, el que redimiera a la humanidad. Bueno, no se puede divorciar. Otra vez, no se puede divorciar. La justicia del amor. Dios ama, de tal manera amó, pero alguien tenía que pagar. Bueno, pues tu hijo que es perfecto, porque nosotros no podemos, no podemos, somos basura, somos inmundicia, somos inmundicia. Así que él vino a vindicar la justicia quebrantada por nosotros. Y quiero hacer una aclaratoria también aquí, porque hay quienes piensan que esto del dolor físico de Jesús, eso, no, 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 el dolor físico, no pasa nada, Jesús es muy fuerte. Bueno, ciertamente lo era. No ha habido otro hombre como él, de fuerte y de fuerte, y con una fortaleza, una fortaleza fuera de toda medida. Porque sí, es que ese hombrecito fue engendrado por Dios. Esa humanidad fue engendrada por Dios. El espermatozoide era divino, era divino, por decirlo así. Bueno, es que no es solo por decirlo, es que así fue. Ese era un hombre con una fortaleza única en todos los campos, en todos los campos. Bueno, por eso le tienen tantos celos a algunos por aquí.